Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Esto es lo que nos dice Jesús en el Evangelio según San Juan, hoy sábado 21 de abril. Algo extraordinario sobre qué significa la Eucaristía, qué significa comer su carne y beber su sangre. Te invito a conocer este sacramento. No terminarás nunca de maravillarte del prodigio, qué significa el sacramento de la Eucaristía y que nos anuncia ya pronto el reinado eucarístico de Jesucristo. Un reinado en donde la presencia eucarística será algo tocable, palpable, que ya casi lo es si tú así lo quieres. Milagros eucarísticos en donde encontramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía y por lo tanto revelación de su sangre, de su tejido cardíaco. Tienes el milagro de Lanchiano, extraordinario, estudiado por la ONU. Tú lo puedes consultar aquí mismo en el internet. Tienes el milagro de Bolsena, en donde la sangre de Jesús se ha derramado. Las hostias incorruptas del milagro de Siena, que son más de 300 hostias incorruptas con luz propia, y muchos más. No acabaríamos de ver cada milagro eucarístico, en donde Jesús se prodiga con su amor para que veas la grandeza de este insignia de sacramento. Hoy en que muchos desdicen este sacramento, no le guardan la debida reverencia, y se encuentra incluso el sagrario escondido, te invito a darle toda la relevancia en tu propia vida y en la vida de los demás. Sé Eucaristía para Jesús. Algo sumamente profundo. Tú lo recibes como Eucaristía, pero tú eres Eucaristía para Jesús. ¿Qué tienes que hacer para ser Eucaristía para Jesús? ¿Cómo debes recibirlo? ¿Cómo debes mostrarte? ¿Cómo debes actuar después de recibirlo? ¿Cómo debes enseñar este insignia de sacramento a todos los que te rodean? A tus hijos, a tus nietos, a tus compañeros de trabajo. Que se nos note que nosotros vivimos y tenemos dentro de nosotros al pan de vida. Cuentan del Padre Pío, este insignia santo que tenía los estigmas de Jesucristo, que guardaba la presencia eucarística 24 horas, desde el momento en que la tomaba hasta el siguiente día. Cosa que a nosotros no nos sucede porque una vez que se consume y llega a nuestro estómago, se disuelve. Pues él tenía presencia eucarística del momento que lo recibía al siguiente día. Era una Eucaristía viva para todos los demás. Te invito a pedírselo a Jesucristo. Hazme una Eucaristía viva para ti y para todos mis hermanos. Una luz que no pueda ser apagada. Que aunque apaguen la luz y estemos en la oscuridad, en sentido material y espiritual, tú seas esa luz que ilumina al mundo, que ilumina a su familia, que ilumina a su casa, que ilumina a su trabajo, porque tiene consigo al pan de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!